Oh, al fin llegas. Me estaba aburriendo aquí sola, ¿sabes? Mira que le he robado a un boticario. Una poción. ¿Un veneno? No lo sé. ¿Te atreves a probarla? ¿Un sorbita? Es broma. Si quieres comida, ahí hay un poco. Te necesito para la próxima misión. A ti, a ti, a ti. Así que siéntate. Tenemos que hablar. Huele. ¿Qué podría ser? ¿Y cuánto pagarían por él? Claro, a mí estas cosas no me hacen falta. Esta es para cobardes. Usar veneno. A quién se le ocurriría. Yo prefiero hacer las cosas a mi manera. Con mis dagas. Es más divertido. Correcto. Más veloz. Más rápido. No hay que esperar. Bueno. Persona de pocas palabras. ¿Alguna idea de, no sé, el próximo boticario? Misiones peligrosas, ya sabes. Aquí, el noxos. Ya queda poco por hacer. Pero es divertido. Estos retos. Y una pregunta. Aunque sé que no me vas a responder. ¿Por qué no me temes tú? Me alegro que así sé. A veces uno puede aburrirse cuando no hay ninguna misión que hacer. Vamos a ver. ¿Cuántos dedos ves? Dos. ¿Y ahora? ¿Cuántos dedos? Cuatro. Bien. Era para comprobar si sigues mis órdenes. ¿Qué estás diciendo aquí? Tienes pan justo. Nos llevaremos bien. Tú y yo. No. Desde luego que no. No dices nada. No dirías nada. Bien. Como veo que estás de mi parte. Estás conmigo. Te podría encargar algunas misiones. Bueno pues. Si eres mi ayudante. Ya que veo que no me temes. Me ayudarás con una cosilla. para distraer a cierto boticario. Le leas un pedido. Le podrías hacer un pedido. Te apunto las instrucciones. Bueno. Así tendrá preparada. Ciertas pociones. Y... Y... Luego... yo se las podré robar y ya estarán preparadas claro entenderás que yo no puedo hacer eso todos me conocen por muy por muy en las sombras que me mueva yo y mis cuchillas ahora no te eches atrás muy tarde, no crees? vale, te voy a dibujar un mapa conoces Noxus, verdad? vale, por tu cara intuyo que sí es la ciudad en la que estamos entonces estamos aquí, vale? y tú 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 irás aquí a unas calles perfecto y ahí tú le irás del pedido al pedicario sí sí comprendes, cualquier pregunta me dices y entonces yo apareceré sí bien es fácil y nadie sospecharía de ti mírate con esta carita tan guapa esta carita ¿quién sospecharía de ti? con esta carita tan hermosa e inocente eres perfecto eres perfecto eres perfecto eres perfecto eres perfecto perfecto, 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 perfecto eres perfecto perfecto ¿no está resambriento? una galleta una para ti y otra para mi y cuéntame sobre ti claro es que no hablas bueno, eres perfecto precisamente por no hablar pero para la misión deberás de hacerlo deberás de hacerlo para la misión porque si no no hay misión y si no hay misión me pondré triste me enfadaré y no quieres que me enfade te voy a pagar te pagaré cuánto quieres te puedo pagar te puedo pagar con lo que recaude de las pociones o venenos venenos no, mejor se vende mejor más clientes entonces pedirás más de estos morados mortales perfectos no sé no sé unas batallas de nombre siempre bueno, después de esta misión tan perfecto después de esta misión estoy un poco cansado ¿y tú? ¿estás cansado? podrías dormir descansemos un rato ya lo haremos más tarde la misión más tarde sí ¿te parece bien? bueno, da igual soy yo quiero raíz al plan así que mejor luego me vendrá bien descansar también y estar aquí un rato contigo estar aquí estar aquí 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 Tshh 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 Mira esta otra Igual de mortífera Pero diferente Vaya nos vengútsa Mucho a dormir a dormir a dormir que tendrás que estar listo para la misión bien descansada y con energía bien descansada bien oye bien no me habias dicho que te habias hecho daño no 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 mucho mejor me gusta no muy bien no 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 A ti Me ayudarás, ¿verdad? Gracias Tú despistarás al boticario Le pedirás todo lo que yo luego robaré ¿Te parece bien? Sí Por supuesto que te pagaré ¿Cuánto quieres? Te daré todo lo que deseas y más Belleza mortal me llamaban, ¿no? Peligrosa, pero hermosa Y un poco loca Sí Si no, dime tú a quién se le ocurriría Hacer todas estas cosas Y misiones Sí En verdad Solo lo hago por Diversión y demostrar Mis habilidades Katarina Katarina ¿Sabías mi nombre, verdad? Apenas Apenas me doy cuenta que No me he presentado Katarina ¿Cómo te llamas tú? Bonito nombre Me gusta ¿Te pega? ¿Te pega mucho? Si Te pega mucho Katarina Katarina Kat Katarina Katarina X4 Katarina 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sabía que tenías un perrito. Luego le daré mimitos. Parece estar triste. Delicioso. Cuando duermas iré con ella. Sí, me gustan los animales. Aquí en uno. Hypnotico. 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 ¿Qué es lo que te gusta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así podrás descansar, recuperar energías Recuperar, recuperar energías Sí, recuperar Dale Recuperar Recuperar Recuperar, descansar Ahora son las peleas del día a día Pero debes descansar Debes descansar 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 shhhh 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 sss chr ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Si te gusta. Y ya está. Y ya está.